Meir Javedanfar, experto de seguridad y política de Irán, catedrático en el Instituto Interdisciplinario de Arxidia. Te he pedido que nos encontremos, Meir, para analizar el significado de los 40 años de la revolución islámica de los ayatolas en Irán, que se están cumpliendo, pero no solo porque eres experto, sino porque tú naciste en Irán, eras miembro de la comunidad judía de Irán, te fuiste después de la revolución, en el 87, y desde el 2004 vives en Israel, eres hoy ciudadano israelí. ¿Qué resumen harías tú de estos 40 años? ¿Qué logró la revolución islámica y a qué precio? La revolución islámica era el evento más grande y más importante de la historia contemporánea de Irán, que fue secuestrado en la revolución. Muchas de las personas que antes de la revolución fueron encarcelados, torturados, para tener esta revolución, para tener una sociedad donde haya más justicia, más democracia. Después se dieron cuenta que Aetola Jomeni que debía, que decía que solo iba a ser el líder de revoluciones, y después dejar la revolución a las manos del pueblo, él y su gente secuestraron en la revolución, y fusilaron, y mataron, y torturaron a veces la misma gente que sufrieron antes de la revolución. En la época del Shah. En la época del Shah lo hizo lo mismo, mucha gente tenía que escapar, gente que apoyó a la revolución tenía que escapar, y vimos que en muy poco tiempo la gente se dieron cuenta que hicieron un gran error, pero honestamente, si yo hubiera tenido 18 años en estos años siendo iraní, yo probablemente hubiera apoyado la revolución, porque mucha gente que, otras personas que fueron los líderes, eran mucho más moderados, eran a veces democráticos, pero probablemente como mucha gente que apoyó a la revolución, probablemente después hubiera tenido que escapar. O sea, tú habrías, si hubieras tenido la edad apropiada y no los 6 años que tenías cuando estalló la revolución, casi 7, sí, claro, casi 7, habrías apoyado por lo malo del régimen del Shah, pero sin poder prever lo que fue luego en lo que se convirtió el régimen de los shayatolas. El régimen del Shah era bueno económicamente, pero nadie hace revolución para empeorar su vida, la gente hace revolución porque tiene esperanza, porque tiene metas para tener una mañana mejor, y yo, y las cosas que estuvieron prometiendo, la gente con movimientos de izquierda de Irán. Había mujeres, mujeres sin hijab, que pusieron hijab para mostrar su solidaridad por la revolución, porque creían que vamos a ver un Irán democrático, que creían que vamos a ver un Irán más por justicia, que los pobres iban a tener un futuro, que el dinero no va a estar solamente en manos de las élites. Y yo creo que yo, como mucha gente, me hubiera gustado tener un Irán así, que iba a tener relaciones con muchos países, pero nadie sabía que Aetolá Jomeini iba a ser un gran ladrón, como robó toda la esperanza del pueblo, y como maltrató a su propia gente, y tomó, y su régimen ha estado tomando en Irán en una dirección que mucha gente de Irán no está de acuerdo. ¿Tienes contactos hoy, Meir, con gente adentro en Irán, que te pueden decir en términos personales, directos, lo que todos oímos diariamente en la prensa sobre el significado de vivir en Irán, la problemática, la falta de libertad? Siendo israelí, no es seguro para ellos si yo hablo con ellos sobre política. Pero en cada teléfono tenemos una aplicación que se llama Telegram. Sí, a ver, estoy tratando de captarlo, sí. En Irán hay 80 millones, población de Irán es 80 millones, 40 millones iraníes tienen Telegram. Y la gente habla, la gente dice, la gente queja, la gente está hablando, y es hasta prensa iraní. Prensa iraní no es como prensa de Israel, pero no es como prensa de Arabia Saudita o Kuwait. Otros países hablan de problemas, la gente se ve y el régimen sabe que está perdiendo el apoyo de la gente, pero es muy difícil para cambiar, para reformar este régimen. Porque sabe que está en... Si empieza a mostrar reformas, mucha gente lo van a tomar como un señal que el régimen está débil. La cosa que por fin Shah hizo, que Jomeni lo usó para derrotar su régimen, era que él empezó a hacer cambios. Y la gente lo vieron, bueno, él está en pánico, está débil, ahora tenemos que hacer... Aprovechemos, claro. Y ahora este régimen, mismo régimen ha aprendido, y yo creo que para ellos es muy difícil abrir la ventana, porque si abren un poquito la ventana de las reformas, van a haber inundación de la gente, que van a querer que no solamente abren la ventana, pero que también la puerta y que se vayan del edificio. Claro, perder control totalmente. En Israel, la percepción de Irán, aunque a menudo se dice pública explícitamente que se hace distinción, por supuesto, entre el pueblo de Irán, con el que hubo buenas relaciones, y el régimen. Pero la percepción oficial, y yo diría del pueblo también, respecto a la situación con Irán, es que se trata de un régimen que dedica gran parte de sus recursos a fomentar el terrorismo, a desestabilizar Oriente Medio. No es una manía del primer ministro Netanyahu solamente, ¿verdad? Que lo presenta como el principal peligro para Israel. ¿Cómo se resume este punto? Irán es un régimen irán, y la gente de Irán, como todos los pueblos, como todo el mundo, se levanta por la mañana, está pensando cómo va a mandar mi hijo o mi hija a la escuela, cómo va a ganar dinero, porque está viviendo en una sociedad que es cada día más corrupta, es cada día más... es anarquía, hay anarquía. 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 Alguien viene, te roba tu dinero o te hace mal. El sistema judicial de Irán no está funcionando bien. La gente se siente que nadie les está... les está cuidando. Entonces la mayoría de la gente no quiere estas cosas, quiere tener buenas relaciones con todo el mundo, porque quieren tener economía buena. Vida normal. El régimen iraní necesita enemigos. ¿Ok? El régimen iraní sabe... Para mantenerse. Para mantenerse. El régimen iraní sabe, sabe que las armas israelíes, las armas que Israel vendió a Irán durante la guerra Irán-Iraq, eran críticos para que Irán no pierda la guerra contra Irak, que estaba recibiendo armas de Rusia, de Francia, pero todavía insistió ser nuestro enemigo. Israel ayudó a Irán para acercarse, para convencerse. Mira, tenemos mismo enemigo, Saddam Hussein. Vamos, ustedes, nosotros somos sus amigos. Mira, estamos vendiendo armas, que cambien. El régimen iraní nunca cambió, porque este régimen no puede vivir sin enemigos, porque no tiene nada para ofrecerse. La revolución ha fallecido. ¿Qué es? La única cosa que se mantiene el régimen de este... Hace 40 años es muerta a los Estados Unidos y muerta a Israel. ¿Sabes un iraní? El gran y pequeño Satanás. Sí, no es solo eso. Un iraní escribió que nosotros somos los únicos que vamos a rezar y después, en vez de bendecir a otros, estamos deseando muertos de otros países. Ah, qué interesante. La gente lo ve, la gente está harto de eso. ¿Por qué? Que nosotros, el régimen quiere que el mundo nos respecta, pero nosotros día y noche estamos diciendo muerta a los Estados Unidos, muerta a Arabia Saudita, muerta a Israel. Y este es lo que se queda de este régimen, hostilidad para otros países. ¿Es la versión oficial israelí cierta en cuanto a la desestabilización que hace Irán en la zona, a su responsabilidad por el fomento del terrorismo? Mira, Hamas y jihad islami reciben dinero de Irán. Sí. Hezbollah, sin duda, Sheikh Hassan Nasrallah, dijo que cada dólar, públicamente, es increíble, increíble, dijo cada dólar que recibimos para todo lo que usamos, de armas, de todo lo que vestimos, todo viene de República Islámica de Irán. Él lo dice. Imagínate, en Irán estás viviendo en pobreza y el líder de Hezbollah está diciendo eso. Pero también está ayudando a Siria. Lo que no estoy de acuerdo, que dicen que Irán es un enemigo existencial. No estoy de acuerdo. Eso sí se convirtiera en una potencia nuclear, ¿verdad? Sí, sí va, pero hasta hoy no ha podido. Claro. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en un superestado de Israel. Es un superpoder. Gracias a Dios. Pertenecemos a una generación con mucha suerte que estamos viviendo, podemos defendernos. Pero el régimen iraní es un enemigo muy serio del Estado de Israel. Y si Netanyahu pierde las elecciones, y vamos a tener hasta Meretz, el líder de Meretz, que es un partido izquierdista, dijo que Tamás Dandberg, no estoy de acuerdo que Irán tenga un base en Siria. Claro, o sea, eso es consenso en Israel. Es un consenso totalmente, y los iraníes deben que entender que el Estado de Israel no va a dejar que ellos convierten a Siria como un Líbano, donde tienen 100.000 misiles. Meir, eras pequeño, pero ¿qué recuerdas tú? ¿Recuerdas algo de ese, no sé si llamarlo caos, pero de esos días tan álgidos en Irán cuando la Revolución Islámica? Había tiroteos, yo escucho, yo me acuerdo de tiroteos, escuchaba tiroteos, pero después lo que me acuerdo, por razones no tan buenas, es que después Jomeni empezó a atacar sus aliados antes de la Revolución, ¿sí? Entonces había tiroteos. Una noche yo estaba cruzando la calle jugando fútbol, que es un gran amor de muchos de los iraníes, y choqué, un coche chocó conmigo aquí, y yo estuve en ambulancia y casi murí, yo casi murí. Muero, porque todos los hospitales estuvieron llenos de jóvenes iraníes que el régimen había disparado a ellos, y por fin encontraron un hospital para mí, y después llegué a la casa y estaba vomitando sangre, y estaba una noche de miseria, pero sí, yo, esta noche yo me acuerdo, porque había muchas manifestaciones, y la ambulancia estaba yendo de un hospital hasta otro para encontrar uno que, donde me acepta. Claro que a esa edad no podías entender, ¿verdad? En tu país, qué estaba pasando, pero se sentía que algo estaba cambiando. Lo sentí mucho, porque para un niño iraní, el programa de niños, que es que, el programa de los niños, era muy importante. ¿En televisión te refieres? Una hora, y yo me acuerdo, de repente, Mickey Mouse se desapareció, no más Donald Duck, son imperialistas, no sé qué, no me digas. Se fueron, se quedó la pantera rosa, y Woody Woodpecker, yo no sé por qué. El pájaro loco. Y empezaron a llegar, no sé, cartones de Japón y todo. ¿Dibujos animados? Sí, dibujos eran más miserables, ¿no? No tenía mucho. Y en mitad de esta hora es casi santa, santa para los niños iraníes. No molestes, niños iraníes a esta hora. Y en mitad de la hora empezaron a, cuando era el tiempo de Azan, del besamiento, paraban el programa para 15 minutos, para que la gente reza. Y tomaban 15 minutos, y yo puedo decir que muchos de los niños iraníes ya empezaron a ser contra la revolución, ya por lo que estuvieron haciendo. En aquel momento. ¿Recuerdas quizás más del relato de tus padres, que entiendo que están en Londres? Están aquí. Ah, ahora están aquí. Ah, porque originalmente fueron a... Ah, qué bueno. Yo pensé que todavía estaban en Gran Bretaña. ¿Recuerdas del relato de ellos quizás, cómo era ser judío en Irán? Tenían más miedo. Tenían más miedo. Pero en este tiempo lo que les preocupó más era la guerra de Irán-Iraq. Y en 1987 yo tenía casi 14 años. Y de repente el régimen iraní empezó a forzar a los judíos que vayan a la escuela en Shabbat. Antes no los respetaban. Pero el ministro de Asuntos Interiores, Muhtashami Furpur, que era uno de los fundadores de Hezbollah, ex embajador de Irán en Siria, regresó a Irán y empezó a forzar a los cristianos a ir a la escuela en domingo y los judíos en Shabbat. Y yo si hubiera quedado un año más, no me hubieran dejado salir del país por ir al ejército en la edad de 18, pues mis padres ya decidieron salir de Irán y salimos. Uno distingue cuando viene a otro lado entre la parte política y el amor por el país en que uno nació. Sí. ¿Qué recuerdas tú de Irán? ¿Qué, digamos, qué Irán tienes tú en tu corazón? También hoy ya como ciudadano israelí desde hace tanto. Mira, yo fui muy afortunado porque yo crecí en Teherán. Mis padres, yo me acuerdo, desde la edad de 9 hasta 14, porque mi papá tenía una farmacia. Desde las horas 4 hasta 7 no había nadie en la casa y yo era solo, ¿sí? Entonces yo siempre iba a la casa de los vecinos musulmanes. Yo tengo vecinos musulmanes que me crecieron. Que te criaron. Te criaron, me criaron. Como mi familia, más que mi familia. Nunca con ellos, ni para un segundo sentí que yo soy judío, que no me... Es increíble. En Teherán, yo y mi mamá que crecimos en Teherán no sentimos antisemitismo y sentimiento de orgullo de ser iraníes muy fuerte. Pero la gente como mi papá que son de ciudades más pequeñas como Isfahan o gente de Shiraz, ellos sí sentieron más antisemitismo. Para ellos es un... Como quieren a Irán, pero no son nacionalistas. Yo soy israelí sionista, pero para mí el país y el pueblo iraní es muy importante. Yo siempre apoyo el equipo de Irán cuando están jugando. Le iba a preguntar. Oh my God. Cada segundo que está... Para mí es como... Es muy, muy... Me toca muy duro cuando pierden. Pero también estoy... Pero yo sé que ya no... Mis niños no van a ser iraní, que yo soy el último iraní como en generación. Y puede ser que... Cuando yo salí de Irán había 25.000 judíos, ahora hay menos que 7.000. Puede ser que ya no va a existir la comunidad en dos o tres generaciones. Pero yo nunca voy a olvidar cómo el régimen hizo la vida difícil para los iraníes, incluyendo mi familia, cuando nos forzaron a ir a la escuela en Shabbat. Pero nunca voy a olvidar que mis vecinos musulmanes como me querían, como me... Como que crearon, como su hijo. Como que crearon, sí. Y yo... Con esta vivencia que tenía, convivencia que tenía con los musulmanes, ojalá, ojalá, que pueda algún lugar, algún día pueda apoyar al proceso de paz entre judíos y musulmanes en esta región, porque necesitamos más entendimiento entre nosotros. Sí, eso, la verdad que eso siempre es necesario. Se nos está acabando la luz, combinamos acá, a la entrada de la Universidad de Tel Aviv, y yo preferí filmar afuera, me ir. Así que una última pregunta, que apuesto a que varios de quienes están mirando esta entrevista, por la que te agradezco, porque ha sido una combinación de análisis político y de humanidad, que me encantó. ¿De dónde tu idioma español? Amor de fútbol. Yo cuando nací en Irán, yo, en Irán, fútbol casi es una religión, y siempre me encantaban los equipos de Sudamérica, entonces, para poder aprender más, tiene que ser, aprender portugués también, aprendí portugués también, español, y otra razón que me empujó más que fútbol, eran las latinas. Las latinas, y estás casado con una colombiana. Sí, con una colombiana, y tengo dos hijos que son mitad iraníes, mitad colombianos, 100% israelíes. Muy bien, muchas gracias. un placer, muchas gracias.